elementos de la dirección de investigación criminal de así como personal del ministerio público y procuraduría general de la nación con apoyo de la unidad de rescate de bomberos voluntarios realizan allanamiento en un sector del cantón chitús de la zona 9 de quetzaltenango el mismo se realiza en una vivienda donde con anterioridad ya se han realizado allanamientos por robo a repartidores de comida rápida de momento se desconoce el móvil de este nuevo allanamiento en esta vivienda pero la procuraduría general de la nación ha procedido a rescatar a tres menores quienes son trasladadas a un hogar temporal mientras la investigación continúa de momentos está a la espera si estas menores contaban con una alerta alba kenneth a lo cual las autoridades estarán informando en el desarrollo de este procedimiento